... Pues muy buenas noches Ávila y provincia, ¿cómo están? Ya saben que en estas noches de esta semana electoral, de esta semana de campaña, hemos estado entrevistando a los diferentes candidatos pensando en los comicios del 10 de noviembre y hoy precisamente se cierra esa ronda de entrevistas con la cabeza de lista al Congreso de los Diputados por el Partido Popular, Alicia García, que ya está con nosotros aquí en los estudios de la Ochoa Vila. Muy buenas noches, Alicia. Muy buenas noches. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Siempre es un placer estar en la televisión de todos los abulenses. Pues muchas gracias. Lo primero preguntarla, ¿cómo está siendo la campaña? Como ya ha dicho usted en estos días y en general todos los candidatos, un poco diferente por ser más corta de lo habitual. Bueno, es más corta de lo habitual porque es una campaña diferente y son unas elecciones convocadas también de otra manera distinta como consecuencia de un bloqueo político con un único responsable que ha sido el señor Pedro Sánchez y por tanto una campaña distinta pero que afrontamos desde el Partido Popular también como una oportunidad. En estos meses, desde los pasados comicios de abril, usted ha representado a Ávila en el Congreso. ¿Qué ha supuesto eso para Ávila? O dicho de otra forma, ¿qué ha hecho Alicia García por Ávila en este tiempo? Bueno, yo primero agradecer a los abulenses que me dieron su confianza y su voto el 28 de abril, que me permitió ser diputada por esta circunscripción, por Ávila, por mi provincia y poder además defender los intereses de Ávila en el Congreso. Me siento profundamente orgullosa de haberlo hecho y lo que mi trabajo ha consistido fundamentalmente pues en presentar iniciativas en el Congreso solicitando al Gobierno aquellos temas que demandan los abulenses. Empezando por temas tan importantes como la sequía, presenté una proposición no de ley exigiendo al Gobierno que aprobaran cuanto antes un real decreto de sequía. El 5 de agosto finalizó el plazo de presentación de enmiendas y aún no se ha aprobado. Un tema muy urgente para nuestros ganaderos, para nuestros agricultores, para nuestra ciudad, por ejemplo. Hemos estado cerca también de las catástrofes que han ocurrido en Ávila, pues las inundaciones de las navas o los incendios de Pedro Bernardo Gavilanes solicitando que lo declararan como zona catastrófica también al Gobierno a través del Congreso. En definitiva, al lado de los problemas de la gente con las plataformas del autobús de la zona de la Aldehuela, en definitiva, todas aquellas situaciones que nos han planteado los abulenses que podíamos llevar al Congreso de los Diputados en forma de iniciativa, pues eso es lo que hemos hecho. He sido la diputada de toda Castilla y León, de todos los partidos políticos que más iniciativas ha presentado en el Congreso. También la que más, lógicamente, ha presentado de los tres diputados de la circunscripción de Ávila. El Partido Socialista, la diputada, presentó cero iniciativas, Ciudadanos presentó 19 iniciativas y yo presenté 137 iniciativas durante esta corta legislatura, reivindicando y, sobre todo, pidiendo explicaciones a temas de los abulenses. Y si miramos ahora el próximo 10 de noviembre, ¿qué cree que puede pasar para que sí haya Gobierno? ¿O de qué modo puede beneficiar al Partido Popular que se repitan las elecciones? Bueno, nosotros lo que estamos buscando, lógicamente, a lo largo de estos meses, sobre todo desde que sabemos que va a haber elecciones el 10 de noviembre, porque el Partido Socialista, que ha mantenido una falsa negociación durante todos estos meses, nos ha entretenido a los ciudadanos y a los partidos políticos, a los demás, pues pensando que sí que habría algún Gobierno, pero decidió y optó por no hacer nada, por no negociar y, por tanto, nos encontramos ante unas nuevas elecciones. Nos puede beneficiar porque el bloqueo de Sánchez, no solo durante estos meses, sino desde que hubo la moción de censura, está provocando, pues que, por ejemplo, haya una ya clara desaceleración económica, que tengamos en el último mes, con los datos de paro registrado, 100.000 parados más en España, que en Ávila haya 531 parados más que hace un mes, ayer salían las fechas, los datos. Estamos viendo también esa desaceleración económica en otros datos, en la confianza del consumidor, pero sobre todo, y lo más preocupante, es la desaceleración económica, pero también, pues que hay más gasto, más déficit, son las políticas socialistas. Y estamos viendo también el problema catalán y vemos cómo el Gobierno socialista no está actuando como debería en el tema catalán. Y por eso pensamos que el 10 de noviembre, si los abulenses y los españoles suman y aglutinan y conseguimos sumar los votos en el Partido Popular y conseguir un escaño más que Sánchez, pues nuestro objetivo fundamental será evitar una nueva crisis económica y también, cómo no, resolver el desafío independentista en Cataluña. Salamos de Ávila y Provincia. ¿Qué radiografía hace Alicia García de la situación de nuestro territorio? ¿Cree que ha cambiado en algo desde hace seis meses, desde que nos sentábamos hace seis meses aquí en esta misma mesa? Pues no ha cambiado, porque han sido seis meses, ha sido una legislatura vacía, no nata, que no ha podido aportar nada, no ha resuelto ningún problema de los que tenía Ávila, absolutamente ninguno. Incluso los ha agravado, porque podemos observar, por ejemplo, que tenemos más personas paradas que al inicio de esta legislatura. En el último mes, como decía, 531 parados más en un solo mes, en el mes de octubre, aquí en Ávila. Eso es muy grave. Y yo creo que la inacción y el bloqueo político es evitable, y es evitable el 10 de noviembre para Ávila. Y queremos que el 10 de noviembre, si el Partido Popular obtiene un escaño más, tener la posibilidad, más que el Partido Socialista, poder gobernar y dar estabilidad y dar certeza. Y cuando este país tenga un gobierno estable, que dé certidumbre a los españoles, que dé certidumbre a Cataluña, que pueda también conseguir que Ávila tenga las oportunidades. Y me estoy refiriendo, sobre todo, a esas oportunidades que hemos demandado siempre para Ávila. Estoy hablando de infraestructuras, de comunicaciones, de digitalización en el medio rural, de oportunidades para nuestros agricultores y nuestros ganaderos. En definitiva, lo que queremos es estabilidad a partir del 10 de noviembre. Por eso es muy importante que el Partido Popular obtenga un escaño más. Por eso es muy importante que el Partido Popular obtenga el segundo escaño aquí en Ávila. Porque lo que queremos es dar estabilidad al país, dar certeza a los españoles, a los abulenses, y que se puedan resolver las demandas de los abulenses. Si hablamos, por ejemplo, pensando en los abulenses de empleo, de industria, ¿cómo harían ustedes si llegan al gobierno para que en Ávila crezcan las inversiones y con ello también más empresas se asienten en nuestra capital y provincia? Mire, nos hemos reunido con los empresarios durante esta campaña, el anterior, durante estos meses. Los empresarios lo que quieren es que no se les suban los impuestos. Eso es lo primero. Y aquí en Ávila la primera medida que ha tomado el gobierno local ha sido subir los impuestos. Pero es que además el Partido Socialista también, porque ha subido el impuesto al diésel, la electricidad, en definitiva, ¿cómo vamos a apoyar a la industria, al tejido empresarial de una provincia como la de Ávila, subiendo los impuestos? Lo que propone el Partido Popular es precisamente todo lo contrario, bajar los impuestos. El Partido Popular quiere tener la mayor revolución fiscal, quiere bajar impuestos, quiere suprimir el impuesto de sucesiones, donaciones, el de patrimonio, el impuesto de actos jurídicos documentados, bajar el impuesto de sociedades, también una tarifa plana para autónomos. Queremos también incentivos fiscales para que los empresarios puedan emprender en el medio rural. Consideramos que es muy importante también nuestro medio rural. Y lo primero que hay que hacer para incentivar el tejido industrial y en Ávila también es bajar los impuestos, no subirlos. ¿Y en las comunicaciones qué podemos hacer? ¿Cuáles son sus prioridades ahora mismo en las comunicaciones por carretera? Bueno, yo creo que lo más importante es abordar lo inmediato. Yo he tenido durante estos días también, y también en verano, la oportunidad de sentarme con personas, con usuarias del autobús de Ávila a Madrid, con las personas usuarias del bus, en la comarca de la comarca de Corneja, al de Huela, la zona de barco, Piedraíta, primero lo inmediato, porque es inconcebible que esos problemas del día a día que les surgen, porque no tienen las condiciones suficientes los autobuses, no se estén resolviendo. Primero eso. Y creo que es muy importante también acometer mejoras en el ferrocarril. Mejoras desde mejorar los tiempos de Ávila a Valladolid, de Ávila a Madrid, de Ávila a Salamanca, pero sobre todo Ávila a Madrid. Tenemos que conectarnos en menos tiempo. Y el Partido Popular tenía un proyecto. Teníamos presupuestado ya, en los presupuestos generales del Estado de 2018, partidas para mejorar las comunicaciones, mejorar las comunicaciones por carretera. No se ha hecho nada, no se ha hecho nada. Y eran nuestros presupuestos, y conseguimos que están prorrogados los presupuestos hoy en día, que hubiera dinero precisamente para avanzar en comunicaciones, por carretera, por ferrocarril. La A40 consideramos que es una vía fundamental, que tiene que ser una de las grandes prioridades del próximo gobierno. Salga el que salga, pero el del Partido Popular tiene como prioridad la A40, porque nos puede resolver, nos puede poner dentro de las comunicaciones, también con el corredor atlántico, en materia de comunicación, avanzar, también posibilitar mayor industria. Usted en pre-campaña mostraba una respuesta parlamentaria del gobierno, precisamente en la Cámara Baja, hablando del peaje, y en la que dejaba claro el PSOE que su intención no era eliminar los peajes de la AP6 y la AP51. ¿El PP sí tiene intención de eliminarlos? ¿Se compromete a ello si gobierna su partido? El Partido Popular, bueno, dentro de las iniciativas, 137 iniciativas que presenté en el Congreso de los Diputados, una de ellas era esa, era conocer qué intención tenía el gobierno de España con el peaje que pagan los abulenses, la AP51, la AP6, y me dejaron claro, muy claro, porque me contestaron que el gobierno actual, el del Partido Socialista, no va a eliminar el peaje, pero tampoco lo va a bonificar, en ningún caso. Así de claro, y está escrito, el Partido Popular lo que quiere es todo lo contrario, es que el peaje, hasta que finalice la concesión, tiene que seguir, lógicamente, vigente, pero se puede bonificar, podemos evitar que los abulenses, que a lo mejor van en el mismo día y vuelven, por motivos de trabajo, por motivos de estudio, por lo que sea, poder evitar ese pago, para que vivan. ¿Qué bonificaciones plantean ustedes para el peaje? ¿Qué tipo de bonificaciones? Que no se pagará, bonificación para los abulenses, que van y vienen en el mismo día, que no tengan que pagar peaje, yo creo que es lógico, y es además de justicia. Si hablamos, por ejemplo, del medio rural, usted ha comentado antes que está en la campaña visitando diferentes pueblos, la hemos visto esta mañana en Martirrero, ayer en Arevalo, y hablando mucho de despoblación y de cómo frenar esa sangría de la que ya se conoce como la España vacía o la España vaciada, ¿cuáles son sus principales propuestas para el medio rural? En primer lugar, servicios. Para que el medio rural no se vacíe, lo primero que tiene que haber es sanidad, consultorios locales, médico y enfermera. Tiene que haber servicios sociales, ayuda de domicilio, asistencia a domicilio, asistentes personales, tiene que haber educación, como en Castilla y León, con tres alumnos, servicios públicos esenciales en el medio rural. Y eso no se puede quitar, se tienen que mantener, incluso reforzar. Creo que es muy importante el empleo, que las personas tengan oportunidades para encontrar un empleo en el medio rural, que puedan emprender. Hoy precisamente visitaba un obrador y visitaba también un centro de estética en el medio rural. Una chica joven que emprendía, llevaba seis meses con su negocio y un obrador de tercera generación de mujeres. Las dos mujeres. Y yo creo que ese es el objetivo, que puedan emprender, que tengan ese impulso que las administraciones pueden dar, esa ayuda o esa fiscalidad más favorable para las mujeres, para los jóvenes, el empleo. La industria agroalimentaria, el sector agroalimentario, que la PAC sea fuerte. No podemos ahora, a partir del 2020, que tendremos que negociar la PAC, la PAC Ávila, no puede perder ni un euro. No puede perder ni un euro de esos 73 millones de euros que perciben nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Por tanto, necesitamos un gobierno fuerte, un gobierno que pueda exigir en Europa que los ganaderos no pierdan ni un solo euro. y yo creo que también es muy importante cuando hablamos de despoblación la conectividad. El Partido Popular dejó aprobado un plan que era 300%, 300 megas en el 100% del territorio. Eso, el gobierno socialista lo echó para atrás y lo que consiguió es que, en lugar de llegar al 100% del territorio, llegara a menos los 300 megas y precisamente a menos territorio aquellos más despoblados, es decir, aislar más aún a los pueblos más pequeños. Nosotros queremos y proponemos recuperar ese plan 300%. Y si hablamos de cultura y de turismo, hay un proyecto del que no estamos oyendo hablar mucho en esta campaña, el Palacio de los Águila, que ya es parte, podemos decir, casi de nuestra historia. Mi pregunta es si el PP sigue creyendo en ese contenedor cultural. ¿Siguen apostando ustedes por él? Yo, de hecho, en el Congreso me interesé también por la situación de este proyecto, que tenía pensado hacer el Gobierno socialista, no tuve contestación, la verdad que no he tenido esa suerte de tener una contestación por parte del Gobierno y conocer qué intenciones tenían ellos durante esta corta legislatura. Ahora tampoco sé qué proyecto tienen. El Partido Popular va a seguir trabajando. Cuando estemos en el Gobierno y si cada vez estamos más cerca de poderlo conseguir el 10 de noviembre, pues yo creo que es un proyecto también prioritario que debemos de retomar y a mí me gustaría que en este proyecto de verdad pudiera haber un acuerdo entre todos los partidos políticos, en este y otros cuantos que necesita Ávila. Yo creo que tenemos a la sociedad ya cansada y harta de promesas y lo que no puede ser es que nos pasemos la pelota de unos a otros y a mí me gusta más un proyecto así, ahora llego yo y lo cambio, que suele ocurrir con las leyes de educación también. Yo creo que en el caso del Museo del Prado tenemos que ir todos a una, todos a una, exigir al Gobierno o al Ministerio que esté que es un proyecto prioritario para Ávila y también, como no, ponerlo encima de la mesa del patronato del Museo del Prado como prioridad, como compromiso de hace mucho tiempo. Creo que Ávila se lo merece y no podemos olvidarnos de ello, pero también tenemos que encontrar personas en los ministerios, personas en el patronato del Museo del Prado que nos escuchen y que sean receptivos y yo creo que el Partido Popular lo es, Pablo Casado lo conoce, que a mí eso me da mucha estabilidad y mucha garantía porque conoce esa demanda, conoce todas, pero esa en concreto y yo creo que podemos tener una oportunidad para desbloquearlo por fin, pero sobre todo desde el acuerdo con todos los partidos políticos. Alicia García tenemos que cerrar esta entrevista y si me gustaría darle la oportunidad de que lance un último mensaje a nuestros espectadores, esta de su cámara puede mirar directamente a ella y hablar por último. En esta entrevista como digo a la 8, Ávila y a quienes nos ven. Bueno, pues muchas gracias. El 10 de noviembre tenemos todos los abulenses una oportunidad, una oportunidad que yo quiero además dirigirme a aquellos abulenses que alguna vez nos votaron y por alguna cuestión dejaron de hacerlo en las pasadas elecciones. Necesitamos su voto, necesitamos que el 10 de noviembre depositen el voto en el Partido Popular. Somos el único partido capaz de hacer frente al desafío independentista, somos el único partido capaz de hacer frente a la nueva crisis económica, queremos obtener un escaño más que el Partido Socialista para poder gobernar, para dar estabilidad, para dar certeza. Si fraccionamos el voto de centro-derecha ganará Sánchez. Si sumamos el voto en torno al Partido Popular perderá Sánchez, ganará el Partido Popular, ganará Ávila, ganaremos los abulenses pero sobre todo ganará España. Alicia García, cabeza de lista al Congreso de los Diputados por el Partido Popular de Ávila, mucha suerte y muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por su amabilidad siempre. Gracias. Gracias también a todos ustedes por haber estado al otro lado en sus casas. Ya saben que aquí se cierra esa ronda de entrevistas electorales. Mañana, último día de campaña en la 8 de Ávila, les contaremos lo que es el cierre de campaña de las diferentes formaciones políticas que ya saben que atendiendo a la ley orgánica de régimen electoral podemos recoger en nuestros espacios informativos. Así que por nuestra parte es todo hoy. Mañana nos vemos. Pasen una buena noche. Buenas noches en la vida. Gracias por ver el video.